Sin duda el corredor de Lenares se mueve gracias al transporte. La conexión con Madrid es algo fundamental de cara a poder estudiar o trabajar, algo de lo que son muy conscientes en el gobierno regional. Por este motivo el consejero de Fomento ha querido anunciar un avance en frecuencias de cercanías. A partir de septiembre las negociaciones que hemos llevado a cabo con Renfe nos van a llevar a que dispongamos no solamente de los ocho civis que ya disfrutamos, sino que van a pasar a ser 24 civis. No ha sido el único anuncio que ha querido hacer el consejero Nacho Hernando. También ha querido compartir una ayuda de la que muchos se beneficiarán de cara a la rehabilitación de viviendas. En el día de hoy me siento muy contento de poderles anunciar que desde ya se pueden solicitar las ayudas que nos vienen desde los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas vinculadas a proyectos de eficiencia energética, para viviendas unifamiliares y para pisos dentro de un edificio. Estamos hablando de que se puede financiar un 40% de la actuación, hasta 3.000 euros, en aquellos proyectos en los que vayamos a contribuir, no solamente a que nuestra factura de la luz sea menor, porque al ser viviendas más eficientes nos gastaremos menos en esa factura, sino que también tiene mucho que ver con el abordar las crisis, no con las luces cortas, sino con las luces largas. Gracias. Gracias. Gracias.